Después de una deliberación, tenemos a los 14 niñas y niños que dirigen los vecinos de este pueblo. Y después de una ardua elección, donde mostraron su capacidad para documentar y formular propuestas para la administración pública de Mazoilán. Hoy tenemos a la presidenta, síndica procurador y los 12 regidores infantiles 2019. Los niños y niños presentes en el escenario serán los impulsadores de la cuarta transformación de la vida pública del país y de la ciudad de Mazatlán. Donde se rompen las olas, la ciudad del carnaval. Bienvenidos sean todos ustedes. Y bien así, daremos la bienvenida a nuestras autoridades que hoy nos acompañan. Tenemos entre nosotros al presidente municipal constitucional de Mazatlán, el químico Luis Guillermo Benítez Toros, a quien le invitamos su fortaleza. Agradecemos también la asistencia de la presidenta municipal infantil 2019, María Dayana López Padilla.